No hay nada más bonito pa' mí en la vida No hay nada más bonito que amanecer Con un beso en los labios cuando dormía Me dices que me quieres y vuelvo a ver Que te encontré el amor que tanto esperaba Que te encontré el amor que siempre soñé Eres mi ultramitar, la que me faltaba Y perdidamente enamorada me entrego toda y prometo ser Quiero ser la que te enamore Con tantos detalles de día y de noche yo cuidaré de ti Quiero ser la que te devore Comiéndote a besos, dejando impresos mis labios sobre ti Tú serás para mí el abrigo Que hay en esta vida, lo más bonito es amanecer Amanecer contigo Cumbia Que te encontré el amor que tanto esperaba Que te encontré el amor que siempre soñé Eres mi ultramitar, la que me faltaba Y perdidamente enamorada me entrego toda y prometo ser Quiero ser la que te enamorada me entrego Quiero ser la que te enamore Quiero ser la que te enamorada me entrego Amanecer contigo Amanecer contigo